vamos vamos a aprovechar y entrar aquí a la iglesia san patricio ya que estamos aquí dentro frente vamos a ver mira encontré abierta hoy qué belleza iglesia san patricio mira el papa aquí qué bien wow jajaja viste que ahora hay la bicicleta excelente beautiful a san pedro jorge jorge déjame colgar ya voy a dejarla el aparatito mucho tiempo afuera sol porque yo porque cuando viene a ver se lo llevo no hay ninguna nada nada y Bueno, arroz que carne hay, arroz que carne hay, que bien, mira, encontramos la entrada de la iglesia de San Patricio abierta, que bien. Está muy, muy bonita, muy bonita, seguimos. Aquí está el edificio de Rockefeller, donde siempre venimos. En la iglesia de San Patricio. En la iglesia de San Patricio. Vamos a cruzar aquí. Aquí estamos cerca también del Rockefeller. Vamos a... Son bonitos los tenisitos. Nice. Son cómodos, por cierto. Esa doñita no se quiere dejar caer, oye. ¿Eh? No se quiere dejar caer la doñita, oye. No se quiere dejar caer la doñita, oye. Nice view, ¿no? Excelente. Ahora sí. Nítido, brother. Está en construcción de abajo para la pista. No creo que esté lista este año. No creo. ¿Eh? Bueno, desde la iglesia de San Patricio nos mostramos luego. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.